¡Cóctame aparte! Son 35 médicos del Perrando, ahí contabilizando a los dos médicos de terapia. Ahora salió una ambulancia de emergencia para 7 personal enfermeros de terapia que están con vómitos en la casa. Salieron para hacerles el hisopado, porque primero tienen que presentar síntomas para hacer el hisopado si no te da falsa negativa. Bueno, tenemos 7 personal a domicilio que ahora salió la ambulancia para hacer los hisopados. Estoy hablando de empleados de terapia. Y dos que están con temperatura, prestando servicio ahora en terapia. Nuevamente yo recargada, matriz recargada, tengo que entrar ahora de vuelta a la noche. Y así estamos. Ya estamos, Mabel, estamos en el horno, lamentablemente lo de terapia, porque la estructura de la terapia no estaba preparada. El aislamiento que hicieron fue toda una mierda. Los médicos mismos se contagiaron entre ellos porque no saben cómo carajo manejar esto. Y bueno, estamos todos, todos ahí ya, porque toda una cadena. La doctora esa, el viernes 13, esta doctora estuvo de guardia. Ese viernes agarró, tomó mate a la tarde y cenó inclusive a la noche con un par de enfermeros, que son la mayoría de esto, lo que es la ambulancia, está yendo a domicilio. El domingo no tenía que venir a trabajar el domingo a la noche, la mina vino a trabajar el domingo a la noche. Y el lunes a la mañana entro a trabajar yo. Y para mi mala suerte, nuevamente, yo tenía al paciente de la cama 12 y de la cama 13, que ella era la médica de turno de esas camas. Yo me arrosé con ella en varias oportunidades, ella tosió delante mío, ninguna de las dos teníamos barrijo. Ella me pide unos papeles del informe de enfermería, yo le paso, después ya me devuelvo otra vez. Y no sé, yo hasta ahora, gracias a Dios, no tengo síntomas de nada, pero estoy dentro de la lista. Y hoy me dijeron que tengo que esperar entre tres, cuatro días para ver si despierto algún síntoma para hacerme el hisopado. Y ya estamos, estamos jodidos. Las estadísticas no son las reales las que te dan del perrando. El propio perrando, el propio personal de salud del perrando, la mayoría están todos contagiados, porque desconocen de esto. Recién ahora estamos tomando realmente el conocimiento de cómo medianamente tratar con esto. Y el brote en sí, el brote real, se espera para fin de mes, hasta mediados de junio, julio tal vez, de esta porquería. Así que no sé qué va a pasar, vamos a ver qué quiere que te diga, esa es la verdad. Bueno, este día de preparativo para el futuro hospital, para asistir a los infectados del coronavirus. Gracias. 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 Y bien. Muchísimas gracias por llegar hasta esta distancia del video. No creía que iba a ser la parte número 4 de esto, pero las cosas están así en el país. Así que si tenés como imágenes, videos o audio para mandarme, hacelo acá en esta partecita. Están apareciendo todos los links que podés estar en contacto conmigo. Así que nada gente. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Mi nombre es Gustavo Alegre. Voy a empezar a hacer un poco los videos de misterios Como para no estar tan metido en esto Y sacar un poco la cabeza de estas cosas que son reales Pero tampoco es saludable estar haciendo mucho de esto Así que voy a seguir mostrando la realidad No soy periodista Pero estoy mostrando cosas que yo no estoy viendo en los medios Así que también eso es otra cosa que voy a hablar de los medios Los medios manipulan información Gente, gracias y nos vemos en la siguiente Bye